¿Qué es la situación de Venezuela? La gente en las calles protestando, la oposición está convocando otra marcha, lo último, y Maduro ha dicho que quiere las elecciones ya, 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 hacer unas elecciones ya, en cuanto a lo que es las elecciones regionales, ¿no? Sí, porque ese es un país descentralizado. Los gobernadores allá mandan, no es como aquí. Como en México, ¿no? Sí, ellos mandan. Entonces, yo creo que ya el señor Maduro, me parece, don Rubén, está entendiendo que cada vez es más delgada la cinta, ¿no? Sin embargo, el mundo se ha volcado ya a meterle presión a Maduro. O sea, la realidad es esa. O sea, países como Perú y otros, ¿no? Hay cosas que no puede hacer la OEA. Si la OEA quiere meterse el último clavo en el corazón, expulsen a Venezuela de la OEA. Y lo que le va a pasar, se va a repetir el caso cubano. Y yo creo mucho en lo que planteó el doctor Jorge Eduardo Ritter aquí. Maduro, él provoca a la gente con la salida de esas histriónicas. Lo peor que puede hacer un ser humano es querer hacerse el gracioso. Eso le pasa... El histriónismo a veces demuestra debilidad, ¿no? No, 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 no es cualquiera. Yo conozco, veo mucha gente que va a televisión y quiere hacerse el gracioso, o va a radio y quiere hacerse el gracioso. Eso no te sale. O sea, todo el mundo no es poveda. Todo el mundo no tiene la gracia de la cáscara, digamos, ¿no? Entonces, Maduro, cuando hace ese histriónismo, no lo logra. El amigo Capriles, no sé si está preparado para asumir el reto. Porque tú también tienes que decir, bueno, ¿qué pasa si se cae Maduro? ¿Qué se va a formar? ¿Qué se va a formar? No, si se cae estrepitosamente, estoy hablando. Estrepitosamente, Maduro. ¿Por qué los militares no pueden actuar en Venezuela? La razón es muy sencilla. Porque yo veo gente muy demócrata pidiéndole a los militares que intervengan, Guillermo. Venezuela tiene una experiencia horrorosa con los militares. El señor Pérez Jiménez, que es muy querido en Venezuela, fue muy querido. Era, era. Era. Fue... Bueno, querido y odiado, ¿no? Sí, pero sí, tenía los dos... Como es usual en el poder, ¿no? Como es usual. Él... Ahora, era un dictador de mayúsculas. Él fue echado, echado del poder por la democracia. O sea, los demócratas se unieron, se unieron todo el mundo, todos los demócratas. Y lo echaron del poder. Pero era un hombre querido. Era un militar que se fue, más nunca pudo regresar a Venezuela. Y para que lo sepan las nuevas generaciones. Él se postulaba a diputado, a senador, desde España y salía... De su exilio. De su exilio. Y salía electo. La gente lo... Si no le proponía. Lo añoraba. Lo amo a Maduro. Pero yo voy a eso. Los militares no se atreven, porque los militares son los consentidos de la democracia. Son los únicos que tienen comida, los que tienen plata... No, hombre, los privilegios hay que decirlo. Los privilegios hay que decirlo. Entonces, los militares, si se meten y dan un golpe, los mismos que lo aplauden ahora son... ¿Por qué? Porque si dan un golpe, en Panamá los militares se quedaron 21 años. Entonces, y si viene en Venezuela eso, ojo, la democracia tiene que tener los mecanismos para hacer las cosas bien. No, pero espérate, lo que pasa, don Rubén, es que el señor Nicolás Maduro... No, porque yo he visto gente en Panamá, seria, que luchaba pidiéndole que los militares intervengan. Sí, ojo, ojo. El problema, don Rubén, es que Nicolás Maduro no tiene el mínimo interés... En solucionar. ...en resolver este tema, sino que está dominado por un ánimo de supervivencia. Claro. Cuando un hombre concentra un país... Acorralado. No, no, cuando un hombre concentra la suerte de un país en sus manos, o para él, ese país tiene un problema. Lo que yo estoy viendo es que, de lo que leo, me remito nada más a lo que yo leo de medios independientes, es que la situación económica... A ver, ¿contra Maduro qué conspira? Conspira la situación económica que está avasallando a esa sociedad. Y el precio del petróleo. Ok. No, 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 el problema es que no hay comida, no hay comida. Mientras el precio del petróleo no suba a más de 60 dólares, Maduro está en problema. No, Rubén, Rubén. Lo que hacen es... Vamos a decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque Venezuela solo depende del petróleo. Pero el despilfarro... Un país que no supo aprovechar la bonanza que tuvo. El despilfarro que se dio con el petróleo... Totalmente de acuerdo. ...un escándalo. Segundo... Segundo, las ayudas internacionales que hizo Chávez en su momento, ¿ok? Todas estas cosas llevaron a que Venezuela... Además que yo no quiero tomar partidos, ni mucho menos simplemente estoy opinando. La mala o la inadecuada forma de Maduro de administrar un país, o sea, ha sido muy deficiente. O sea, ellos no pueden explicar el problema de Maduro. Que no pueden explicar lo mal que lo hicieron. O sea, porque a veces tú dices, oye, cometí este error. No, ellos no lo pueden... Ellos no saben qué les pasó. Y les salió la bruja. Mira, mira. Nicolás Maduro creó... De repente eran... Para que tengas una idea, Guillermo. El precio del petróleo, cuando Chávez sube en el... ¿Qué año fue? 96. El precio del petróleo costaba 10 dólares el barril. Se fue a 150 con Chávez. No, 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 pero... Sí, llegó a 150. Pero permítame, permítame. Guillermo. Sí, pero espérate, espérate. No, pero déjame terminar esa partecita. No, no, nada más con una precisión. Se fue a 150 dólares. La OPEP. La OPEP lo llevó allá. No, no, fue la OPEP. No es Chávez, no es Chávez. No, yo no digo que Chávez lo llevó. El precio mundial. En la época de Chávez. Ahora sí. El precio, el precio. O sea, cuando Chávez llega al poder, vendían el precio del barril a 10 dólares. Estaba a la baja. Que aquí en Panamá el galón de gasolina estaba a casi menos de un dólar. Entonces, ¿qué pasó, Guillermo? Se fue a 150. Y en vez de hacer como han hecho los países árabes, como hizo con todos sus defectos, Libia, que desarrollaron el agro, desarrollaron otras actividades, Venezuela acabó con la productividad. Y ese es el... Porque tú le podrás decir todo lo que quieras a Noriega y a los militares. Pero nunca... ¿Pero qué tiene que ver el petróleo con esto que tiene que ver? No. Nunca atentaron contra el Estado productor, contra la producción aquí en Panamá. Aquí los bancos, quieras o no se quieran, Guillermo, funcionaron a pesar del cierre bancario. No, un cierre bancario... Pero no se... Pero no quebraron los bancos. Sí, pero no me quiero ir al tema de Rubén de Maduro, ¿sabes por qué? Porque hay varias cosas. Uno, el tránsito de Maduro por un discurso grosero, grotesco, vulgar... Chavacano. Ok. Una prepotencia discursiva que realmente me llama la atención, que demuestra... Y ningún seguidor de Maduro puede sentir orgullo de ese discurso, Guillermo. No, no, el problema es que él demuestra su falta de recursos. O sea, con ese actuar de él, lejos de ser así... Hombre, lo he visto, y con mucho respeto, por supuesto, a la comunidad venezolana, he visto a más gritones que él, en un momento de poder, después, parecer unos niñitos que les quitaron el dulce cuando pierden el poder, y es más, después lamentándose. Yo lo que quiero decir es que las asimetrías que hay en Venezuela hoy día, entre los que tienen y los que no tienen, son realmente obscenas, ¿ok? Los que están, como se dice vulgarmente o popularmente, en la buena, nunca les ha faltado nada en la mesa, Rubén. El problema es la gente de abajo, el venezolano de a pie, que está teniendo problemas... Mira, ahí la gente se gana 10 dólares al mes, es una cosa peor que Cuba. Ya van en camino igual que Cuba, al camino que van, siguen así para que vengan. Y no hay derecho, ¿por qué? Porque no supieron administrar la época de la bonanza, no invirtieron en un Estado en Cuba, eso que decía el amigo Ritter. PDVSA llegó a tener 60 aviones, 60 aviones. Entonces, los ministros no tenían carro oficial, tenían avión. PDVSA era la caja menuda, confesada, la caja menuda de la clase política en su momento. Y después lo fue con el gobierno de Chávez, y después lo fue con el gobierno Maduro. O sea, se utilizaba para pagar becas a los hijos de los que estaban en el poder. Se utilizaba para comprar, o sea, una cosa oscura, ¿no? Hicieron cosas que rayan en la estupidez. Expropiar una empresa para cerrarla. ¿Qué ganas tú con expropiar una empresa que deje de producir, deja sin empleo a la gente? No, tú tenías... Con todos tus defectos, Venezuela, a pesar de que es un país medio, bueno, gastón la gente. ¿Quién puede gastar discrecionalmente, no? Sí, pero aman los suyos, los venezolanos aman la carabota, aman las frutas, aman su café, aman las panaderías, aman tantas cosas, el calzado de Venezuela era uno de los mejores, el mejor calzado de América. Hoy día, hoy día, todo eso se dañó. Entonces, tú tienes que hacerte una pregunta a un Estado que permitió eso. Pero, ¿cuál es la única ventaja que tiene Venezuela? Que digas lo que digas, todavía no es una dictadura 100%. ¿Cómo no? O sea, hay... ¿Cómo no? La gente puede... Es 200%. Guillermo, la gente puede salir... Una dictadura civil, que es la más triste, en contubernio con algunos militares. O sea, todavía hay ventanas abiertas, todavía se puede protestar, todavía se puede escribir, todavía hay periódicos, todavía hay emisoras. Eso existe en Venezuela. O sea, el que dice que eso no es así, está equivocado. Hay que repensar Venezuela. Hay que repensar Venezuela y dejar a un lado la demagogia de Maduro. Estoy viendo todos los canales internacionales totalmente parcializados. No, pero están diciendo la verdad, Rubén. Lo que tú ves son escenas reales. A mí me duele... El equipo de Infoanálisis. Ve CNN en lo que ha terminado. El equipo de Infoanálisis. Pobre Yen Fonda. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Guillermo, Antonio Yames, nos vamos. Gracias.